Afrontan tiempos complejos en el quehacer que les ocupa y es que el compromiso de contribuir a la asistencia pediátrica desde múltiples alternativas ha sido uno de los incentivos para este colectivo que celebró el Día del Farmacéutico Cubano. Como parte de la jornada de actividades dedicada a los trabajadores de la salud, también se efectuó aquí el reconocimiento a la licenciada Lidia Lima Gutiérrez por su destacada trayectoria en el centro, otorgándole el premio Dr. Arturo García Pedraza. Otro de los momentos emotivos fue la develación de una tarja que intituló a la farmacia hospitalaria con el nombre de la doctora Inés Ana Guerreiro Balaguer, mujer invaluable del sector en la provincia y que falleció a causa de la COVID-19. Hemos tenido el reconocimiento de todo el pueblo, de todo a quien ella trató, ayudó, le buscó medicamentos para salvar vidas. Ese era su legado. Ella siempre decía, yo vivo consagrada a la salud de mis pacientes. Aquí han pasado muchos médicos y todo el mundo, todos, la profesora, la profesora. Aún en sus últimos días, los médicos que estaban en terapia intensiva de la COVID-19 nos dijeron que había dado una conferencia magistral. O sea, dos días antes de ya fallecer. Y eso nos enorgullece porque realmente lo dio todo por la salud de este país. Una sorpresa para mí. Pero bueno, eso yo se lo debo a Inés Guerreiro, que fue mi maestra, mi profesora. Me enseñó a trabajar como ella. Y aquí estoy también hasta que ya me retire como ella. Llevo que ya 45 años y de aquí me voy como ella. Eso no queda duda. De verdad que todo se lo debo a ella. Reconocido homenaje a una doctora en farmacia e insignia de la provincia y al colectivo que logró forjar en la institución pediátrica de Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notisur.